Para que salga el amor en nosotros, para amar a nuestro prójimo. El prójimo es el próximo. ¿Cuál es tu prójimo ahora en este momento? Decirle, te amo. Y me amo. A ver, hace como que, como que tú miras en un espejo y miras que está a tu lado. Y decirle, yo me amo. Besate dos minutos. No te animas a besarte. Besate. Yo me amo. Yo me amo. Y tú te como que me dices a amar, ¿cómo me muestras que te amas? Porque te levantas y te, siempre te quieres dar cuenta. No es que, no es que simbolice. A veces la dice ya, pero usted siempre pastora o profeta anda siempre de punta en blanco. A veces nomás cuando me levanto, que es lo bonito que me va. Pero siempre me arreglo, me arreglo, me arreglo bien. Hasta para ir a dejar los chicos de fuera. Siempre andamos así. Le digo, porque yo para amar a los demás, primeramente me tengo que amar. Cuando usted ve a una persona que no se cuida. Hay mucha gente que no, pero no se puede invitar porque es para atraen a otros hombres. No, es para tu marido y es para vos. Es para uno mismo. Porque cuando uno se ama, lo demuestra en uno mismo. Cuando uno anda y es para un pantalón así, lo mar, machado con un olor o cualquier cosa. ¿No ha visto esas mujeres que bajan a la casa y hacen la casa? Y ahí es donde está el esposo. ¿Cómo no reciben la respuesta? Y después, las que andan así que yo les he dicho aquí en Argentina, hija, por favor, empezá acá a acomodarte. Empezá a temerte. Yo no estoy en contra de que te arregles y siempre sea para tu esposo. Y las que no lo hacen por golpeado porque tienen la insanidad mediocre. Después, el marido viene llorando. ¡Ay, me engañó con los niños! ¿Sabés quién es la culpante? Son vos. Cuando los hombres buscan en otro lado es porque no lo encuentran en la casa. Lamentablemente, mujeres, hay que hacer todo en la casa y no ser solamente la esposa, sino ser la amante para que los hombres no se busquen un amante. A veces, quizás, lo critican en la una y dicen ¡Ay, cómo voy a decirle, pastora! A mí me interesa lo que digan. A mí me interesa lo que diga el Señor me dice. Yo quiero ver matrimonios unidos. Matrimonios que pasen 20 años de casado, 25, 30 años y los vean de la mano. Yo me gozo ver a esos matrimonios que son viejitos y van de la mano. Porque el amor está en ese lugar. El amor está en ese matrimonio. El otro día hablaba con un matrimonio. Y dice, ¿por qué aman ustedes siempre de la mano? O me interesa, ¿por qué? Porque yo siempre me gusta poner cosas que mi esposo me hiciera un besito. O el otro día estábamos en una iglesia y él es una razón. Y le dije un beso a ver la cabeza. Y cuando no sé quién me sacó una foto. Y me gustó, le digo yo, qué lindo ver eso, mi amor. Y la gente que nos conoce ya no hay siempre ustedes iguales. Pero qué lindo, porque veo usted a los efeiles, mujeres o hombres, siempre solitos. ¿Y por qué se ponen solos? ¿O por qué se ponen solas? ¿Qué algo buscan? Entonces, mujeres, siempre el matrimonio, la encargada de encender el fuego en el matrimonio, siempre es la mujer. La mujer es la que hace al hombre. Lo que quieres que te haga a ti, lo que quieres que te haga a tu esposo, que sea cariñoso, tú tienes que empezar a sembrarlo. Esta mujer, Esther, ella llegó al reinado porque fue desterrada, porque la otra reina se hizo, no, yo no voy a obedecerte, no voy a mostrarme. Y siguió ella con sus doncellas. Y fue desterrada del reino. Y empezaron a elegir doncellas, empezaron a elegir montones de mujeres para ser la próxima reina. Dentro de ellas habían llamado a Esther. Esther tenía linda apariencia, pero ella es una más del montón. Pero ella empezó a hacer algo diferente. Ella encontró agrado primero ante el hombre, ante un unuco que era el que cuidaba las doncellas. Ella encontró agrado ante él primero, porque él era el que le iba dando consejos justos para ver cómo se tenía que vestir, qué es lo que tenía que hacer para encontrar agrado ante el rey. Los mismos consejos te estoy dando. Empieza a cambiar, empieza a vestirte como una reina. ¿Usted ha visto una reina, una reina de estos países, de Europa, que la ha visto sin maquillarse? ¿La ha visto con tenis alguna vez? ¿Había? ¿Había una reina de estos países? ¿Había una reina de estos países? ¿Había una reina de estos países? ¿Por qué? Aquí las tenenovelas. Bueno, pero ellas te cuidan, no van a salir ante cámara o le van a sacar camboto. Si, porque ella tiene una genialidad de reina. Si ellas, estando en la televisión, que solamente es ala largo de la gente y nosotras que somos hijas de Dios Todopoderoso. Yo me considero una reina. Aunque tú no pertenezcas o no vayas a una iglesia, pero tú tienes que tener una mentalidad de reina. Yo a mi hija, que es una sola hija mujer, que tiene 10 años, y yo le digo, hija, ¿cómo me gustaría que estudiara actriz? Porque ella es muy bonita, es hermosa como la mamá. Jajaja, salió muy bonita, y yo le digo a mi hija, ay, ¿qué problema vamos a tener cuando crezca? Pero yo de ahora estoy impulcando una mentalidad. Dice, ahora es la princesa, porque la reina de la casa soy yo. Cuando tenga su propia casa va a ser la reina. Ahora es la princesa. La se va a estar con mi esposo, porque... Dice, no, 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 cuando se case, se va a ir, se va a dejar, yo voy a estar siempre a tu lado. Y a veces las mamás o los papás nunca lo entienden, porque dicen, ah, no, pero prefieren defender al hijo, defender a la hija e irse en contra del marido o en contra de la mujer, por los hijos. Hay muchas tareas por los hijos en los hogares, pero usted tiene que darse cuenta que el que se va a quedar a su lado o la que se va a quedar al lado de los hombres es la mujer y la esposa, porque usted lo eligió. Algunos se han equivocado en la lección, pero ya está, ¿qué le vamos a hacer? Ya le dijeron, ahora, al que le gusta ayudar, no aguante la peluza, dice una llena argentina. Ahora ya te casaste y tenés que tratar de que el hombre o la mujer cambie para bien. ¿A mí en cuanto van a empezar a hacer algo en sus dudas? ¿Cuánto les gustaría tener un rey en su casa? ¿Que las homenajeen con flores? ¿Que les lleven un desayuno a la cama? ¿Cuántas las de la vida de los adultos? ¿Ninguno lo ha hecho? O no, no lo tienen. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Quién tiene un marido como el mío? ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Pero es listo. Nosotros ya llevamos 16 años de casados con mi esposo y él siempre me lleva a cosas, por decir, mi hijo espiritual. Siempre era así, entre un amor. La otra vida apareció con una rosa en la boca y yo estaba durmiendo y él como, ¿cuáles son los menores temprano? Y de repente, mami, van a tomar mate, por eso nos tomamos mate, somos argentinos. Y yo era como un cafecito, nada más preparado. Y se abrió los ojos y tenía una rosa en la boca con el desayuno. Había uno con qué, no sé qué había hecho. No le sale muy bien en la cocina, pero por lo menos lo intenta. Pero eso es bueno, es bueno porque a pesar de los años, siempre tenemos que ir creciendo en el amor. Tienen que buscar a alguien. Si ustedes no son cristianas, busquen a alguien que les dé esos consejos a la pastora de este lugar que estuvo hablando. Yo la he visto muy pictora, así que debe ser una mujer de reino y una mujer reina porque una reina se distingue como se viste. Entonces, por lo que no tengas dinero, mujer, que no tengas el dinero para que un hombre pueda comprar, pero hay otra linda que es ecológica. Tenemos que buscar cambiar de mentalidad. Dice, bueno, ponemos un poquito de maquillaje, nos ponemos ahora que todo el huevo, pensé a mi amigo que todas las mexicanas les ven como testañas, nada, qué lindo. No era que se las ponen oscitas. Ya me acusieron, porque yo tengo a pensarme ruñes, no sé, no sé, me gusta mucha. Entonces, tengo una chica de este que ella es estética y me hace las uñas, me hace esto, me hace lo otro, no me cobra nada. Así que tú puedes encontrar una que te haga lo mismo. Y si quiero cambiar, a mí me acuerdo. que yo tengo privilegios, mire, yo soy extranjera y concedí a alguien que no me cobra. Y tú que eres de aquí de México, una amiga, que te haga las pestañas y le aparezcan a tu marido con unas pestañas y le hagas así. No lo voy a hacer, lo quita. Y si, o con unas uñas. O con unas uñas. Pero, bueno, yo no porque me las tomo, pero, me las tengo que hacer, lamentablemente. Pero, mujeres, es lindo que ustedes, por más que no sean cristianas o sean cristianas, no importa eso. Porque Dios nos formó a todos por igual. Dios nos creó a todos por igual. Y la mujer tiene el mismo derecho en la misma manera. el hombre. Así que, mujeres, yo quiero que usted cambie la mentalidad. Esta reina, en ese momento tuvo bien consciencia y el que empezaron a pasar muchas funciones, muchas funciones. Y el rey las probaba, imagínense las pruebas que le hacía. Las probaban, no, 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 no me gustan. No. Y ya, eran los malas y pasadas por más parte de las concubinas del rey. Antes le permitía, ahora no. O algunos hombres tienen dos o tres escondidas, pero no es permitido. O no. Aunque le gustan a muchos hombres que sea permitido, pero lamentablemente no se puede. Así que, esta reina, cuando llegó el turno de ella, pasó ante la presencia del rey y el rey se enamoró sin completa. Él, dice que dijo, y con esto no está, ella es. Pero tenía que diferencia de una de ella a la que era hija de Dios. Ella pertenecía al pueblo, dijo él. Aunque ocultó su identidad porque era un rey pagano porque le habían dicho que no dijera que ella y ella comía, sino hasta que se cambió el nombre porque ella era data y se puso en ser para que no identificara que era un pueblo extranjero. Pero lo ocultó por un tiempo y porque era permitido de parte de Dios. Llega un momento que se casó tanto como reina y pasaron muchas situaciones que el pueblo de Israel, el pueblo de ella había sido amenazado de muerte y había un hombre malo que había pedido con manipulaciones al niño del rey y había hecho un decreto para exterminar a todo el pueblo de Israel. A veces hay decretos en tu vida, mujer, sobre tu familia. Hay decretos del infierno sobre tu familia. que el diablo quiere destruirte. El enemigo solamente vino a robar, a matar y a destruir. Y si tú estás desprotegido, si tú no tienes una cobertura, una madre o un padre que estén orando por tu vida, esos decretos del infierno caen sobre tu familia. ¿Nunca te ha pasado que dices yo vivo una vida y un feliz? Hay un pire de cosas para ser feliz y vivo un feliz. nada me sale bien. Entro a un trabajo, me desfrauda, conozco una vida, me desfrauda, conozco esto, me desfrauda y viví de mentiras en mentiras y de desilusiones en desilusiones y no podés lograr ser feliz. Y la única manera de ser feliz por completo es Jesucristo. Jesucristo es el único que da la felicidad. Él puede llenar todos los vacíos. Quizás ha buscado algún amigo o algún grupo, mucha gente que acude a los grupos a ver qué me dice el grupo, a ver qué me tiene las cartas. Pero eso no es una salida, es una salida momentánea. Pero me dice la verdad el grupo así, el diablo sabe tu pasado. ¿Cómo lo que no lo va a decir? Siempre él está ahí pero el objetivo del enemigo es destruirme. Por eso yo te animo a mujer. Esther tenía a su pariente que era su padre en ese momento, aunque no era su padre en la vida, pero pasó a ser el padre que siempre estaba afuera del palacio orando por ella y estaba viendo qué le pasará a hacer, cómo estará mi sobrita, cómo estará mi palienta, cómo estará, yo no la voy a proteger, porque está enraignando, aunque sea reina yo voy a estar ahí protegiéndola y orando por ella. Porque Mandoqueo estaba ahí, por más que no era su padre. Por eso estoy en ese sentido, mujer. Si tú no te estás congregando en mi muerto, empieza a buscar a Dios y Dios va a preparar un padre y una madre para que estén protegiéndote todas las cosas. Es como una familia, cada uno de ustedes se vengan a su familia. Es como que tienen una burbuja que está roja y el enemigo entra y sale de ahí cuando quiere. en cambio cuando tú tienes una protección paternal o maternal espiritual que está orando por tu vida todo el tiempo te protege y esa burbuja se cierra. Se cierra y el enemigo por más que te quiere atacar, te quiere abatallar, no va a poder, te va a chocar y va a tener que huir porque hay una cobertura especial porque Dios es más grande que Él y es más poderoso. ¿Ustedes saben que Dios es más grande? ¿Quién creó al enemigo? El diablo era hijo era hijo pero a causa de la multitud de sus mandados fue desfielado porque no fue desfielado porque cayó de ese cielo fue desfielado de los cielos y fue alojado y Él dice que con su bola arrastró una tercera parte de los ángeles y se llevó un ejército grande y ese ejército es el que te está apoyando día a día. No es solamente Él sino todo ese ejército del diablo que es el que te está haciendo que tú te pelees en tu casa que tú empieces en depresión que tú empieces en angustia que tú empieces en dolor en las decepciones que pasan en la gente y formas cosas en tu corazón en tu alma y tu alma está totalmente lastimada y Dios no puede hacer nada si tú tienes tu alma lastimada pero hoy es el tiempo de que tú le entregues el corazón al Señor. ¿Cuántas creen hoy que Dios puede entrar en tu vida? ¿Dios puede cambiar tu vida por completo? Yo creo que sí. Dios puede cambiar tu vida. Yo no estoy predicando mi religión no estoy predicando que te tienes que perder una collera para ir a la iglesia ni disciplina ni doctrina ni nada yo estoy predicando a Jesucristo que es el único santo amor es el único el único que puede dar la salida a tus problemas Él es que es el único mujeres Dios hoy puede ustedes van a casar en mis amigas yo las considero amigas y yo necesito que mis amigas crean que son reinas y que pueden pero la única fortaleza que la puede dar el Señor yo te puedo dar un consejo de cómo hacerlo pero el Señor Jesucristo puede hoy entrar a tu vida ¿cuántas hoy quieren aceptar al Señor en sus vidas en su corazón? Una religión Señor Jesucristo yo creo que Jesucristo hoy está en medio de nosotros aunque sea hay un varón que está Dios entre nosotros ¿sí? ¿cuánto creen? aunque estemos todos ustedes Dios está entre nosotros porque Jesús siempre Él estaba rodeando de mujeres ¿sabes? que las mujeres eran las que las que lo mantenían económicamente ellas eran las que estaban ahí por buen murió las primeras que estaban ahí en el repuntro ¿quiénes eran? las mujeres las mujeres estaban ahí y tú no te tienes que apartar de Jesús Cristo si tú te dispones a estar con Jesucristo Él va a estar contigo Él no te va a desamparar aunque seas deuda seas huérfana seas lo que sea en esta reina usted era huérfana estaba en un país que no le pertenecía en un pueblo que no le pertenecía pero gracias a ella el pueblo de Israel fue salvo gracias a ella que dijo voy a empezar a llunar y a orar con mi doncella para que mi pueblo no sea exterminado ¿tú quieres que tu matrimonio sea salvo? ¿quieres que tu matrimonio cambie? ¿quieres que las cosas en tu familia cambien? ¿que tus hijos cambien? empieza a buscar a Dios empieza a buscar a Dios por sobre todas las cosas si tu lo haces que sea Dios Él se compromete a cambiar tu vida Él va a cambiar tu familia Él va a cambiar tus hijos y vas a parar de sufrir si las cosas las vas a ver totalmente diferentes ¿cuánto lo van a hacer? yo creo que las tienes bien que ser todas porque si Dios las trajo en este momento yo si me diera una salida así ¿sabes? como el cobro yo si me diera una salida hay una salida es como que allá a la vuelta de la esquina hay un millón de dólares tirados ¿sabes cuánto correría? ¿cuánto correría? de repente hay así una vez pero el rojo no me voy a amar pero por qué si ese millón de dólares no te puede servir como no te puede servir pero Jesucristo no hay duda te va a servir Él se va a servir haz la prueba haz la prueba empieza a orar empieza a hablar pero no te abres con una oración protocolada y te voy a rezar un Padre Nuestro no si tú no hago una oración como de hijo y Padre es tiempo de que tú veas a Dios como tu Padre Dios inaccesible donde no puedas alcanzarlo yo a veces le decía a veces yo quiero que me hagas una oración ¿cómo oras al Señor? a mis mujeres le decían ¿cómo oran ustedes? y Señor Jesús en el nombre de Jesús y hace una oración muy protocolada le digo no es así ¿cómo oras con tu papá cuando le vas a pedir algo? yo cuando le pedí algo a mi papá ay papito dale cómprame tu papá por favor papá dale regalátelo yo lo necesito una vez que todas las chicas se compraron la misma la misma zapata ya está de moda yo lo quiero yo lo quiero y le pedí a mi mamá tanto que le insistieron bueno bueno no me voy no me voy con Dios así Dios es nuestro Padre y Él sabe cuál es tu necesidad de tu Señor por favor quiero que mis hijos sean hombres de bien quiero que mis hijos estén estudiando quiero que mis hijos tengan un buen trabajo quiero estar bien quiero estar bien en mis sentimientos en mis emociones quiero estar bien quiero ser feliz ¿cuántas de ustedes quieren ser feliz? todas quieren ser feliz yo no creo que nadie haya nacido para ser infeliz y Dios nos diseñó para ser felices Dios te diseñó para ser felices iglesias mujeres Dios te diseñó para ser feliz no diseñó a nadie para ser venir a la vida son muy pocos los años que estamos aquí en la tierra las que vengan a muchos pueden llegar a los 70 o 80 años pero se va aportando el tiempo se va aportando aprovecha tu tiempo el poco tiempo de vida que nos puede llegar a quedar aprovechemos a ser felices yo quiero que te pongas de pie y haga un espacio entre ustedes vamos a hacer una oración yo voy a orar por tu vida y ¿quién cierre sus ojos? si no no dejan a día con el problema yo voy a orar para que tú hoy Dios haga algo un cambio de mentalidad en tu mente y que el Señor pueda entrar en tu vida ¿alguna ha hecho una oración de ser una vez? ¿aceptando al Señor como su salvador? ¿el resto? ¿queremos a Jesucristo? ¿saben que Jesús está buscando gente que pueda él implementar su mentalidad en la mente de ustedes? él quiere implementar la mente en la mente de ustedes y si ustedes implementan la mente de Jesucristo en su mente van a dar las cosas como en la especie cuando ven un problema o una dificultad van a encontrar la salida enseguida porque Dios les va a dar la salida vamos a entender cuánta quiere dar Jesús en su mente pensar como Jesús fiesta hacer las cosas como Jesús en la calle no somos Jesús y tampoco nos vamos a considerar al igual de él pero por lo menos empezar a entender que él haga un traje sobre nosotros levantando las manos al cielo y yo quiero impartirles sobre ustedes hoy mujeres reinas ¿amén? mujeres reinas ¿cuántas quieren ser reinas? como esta mujer Esther gracias a ella te salvó un pueblo entero gracias a ti te puede salvar tu familia gracias a ti te puede salvar tu familia todo todo entero no solamente tus hijos tus matrimonios sino tus parientes se puede salvar pero hoy es necesario que tú aceptes al Señor como tu salvador y comienza a buscarlo comienza a buscarlo porque él va a ser un cambio en tu vida pero es necesario que tú lo busques porque él hoy te está llamando hoy te está llamando imagínate una mujer argentina de cuantos kilómetros hoy Dios te trajo a ti para que tú escucharas esta palabra no la sé más de Dios más de cuantos kilómetros me lo dio para venir y ahora vengo desde Pachuca hasta aquí para que tú hoy escuches esta palabra y cambies no desperdices la palabra de Dios yo te trajo hoy con un motivo con un anazón amén teniendo poquito levanta tus manos al cielo y quiero que le dejas manos a la que está a tu lado y ponen una vez de victoria amén cuantas tienen victoria sobre su familia sobre sus hijos sobre su vida y van a ver que mañana van a ser totalmente diferentes si ustedes hoy solamente dicen si quiero recibirte Señor si quiero cambiar si quiero la única palabra que me quiero decir si quiero a ver a ver cuantas se han ido a decir si quiero si quiero eso es lo único que quiero escuchar el Señor si quiero Señor si quiero cierra tus ojos oh Espíritu Santo Señor Señor todas las mujeres que estamos hoy Padre de los días queremos Señor que tú seas entrando en sus corazones ahora en este momento están abriendo sus corazones están conversando que me quieren a ti Señor porque tú eres el único salvador tú eres el único que puede cambiar las cosas Señor declaro sobre ellas mujeres eres el reino tú eres una princesa y usted es elegido el duablo que quiere destruir no le deslubes hoy vamos a hacer un ballado sobre ella hoy voy a pedir a la pastora de este lugar que venga por aquí vamos a orar por esta niña porque el enemigo quiere destruir las mujeres y le va a presentar miles de situaciones para ser destruidas pero pastora oiga por ella y hace un ballado sobre ella como madre una oración de madre como que fuera tu hija ora 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 porque hay algo planeado para el enemigo destruirte pero hoy se trunca hoy lo anulamos para que él no te pueda destruir mira detecta no caigas en la primera sino de reina una cosa oh señor jesús padre celestial tantas mujeres que hay aquí señor si se depusieran señora servinte podrían cambiar hasta méxico entero señor y méxico entero sería un país pervertido un país lleno de felicidad un país donde nadie lo puede atacar declaramos señor sobre esta nación sobre estas mujeres mujeres de cambio mujeres de rea mujeres reinas que enfrentan las adversidades y los problemas todo el tiempo señor lo dejado señor sobre ellas declaro bendición señor sobre ellos padres cristianos en el nombre de Jesús padre y presenta su mente señor sobre ellas ahora mismo y en el nombre de Jesús padre celestial declaro 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 que te acercan a ti como tu salvador personal señor y que te comprovenan entre nada que a ti sea como sea a ponerse en tus manos oh Dios lo declaro sobre ellas sobre todas las hermanas que están allá atrás que se despirven al señor dejaron mujeres de rea dejaron mujeres que se tienen un tiempo nuevo sobre esta casa que se tienen un tiempo de armamento van a empezar a ver milagros sobre la vida de las mujeres cambios que van a empezar a ver sobre ellas cambian su familia cambian sus hogares oh Dios oh Señor Jesús bendito santo sobre ella padre declaro sobre esta mujer señor que comienza a ver las cosas diferentes oh Señor Jesús a declarar una frente como ella parte de la tierra su familia el señor abre un fuego en ella parte de la tierra y van a decir ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? está totalmente diferente porque Jesucristo está en su vida el Espíritu Santo está haciendo la obra para tu hombre no te vas a sentir más en menos vas a sentirte como una reina cuando te miras al espejo vas a decir yo soy alguien yo puedo yo puedo cambiar mi familia yo puedo cambiar mi entorno porque te vas a empezar a ver mi mente cuando te mires te vas a empezar a amar amarte empezamos a amarte amarte porque Jesús sí te amas y Él dio la vida por ti oh Señor Jesús la bendigo para el Señor oh Señor Jesús bendecimos a todas las mujeres Señor declaramos sobre tu vida Señor y empujados en sus hogares cambian las cosas empiezan a hacer cosas diferentes empiezan a cambiar los huevos de su casa empiezan a ver las cosas diferentes que no van a ver las cosas mediocres Señor oh Espíritu Santo y llena Señor Jesús ahora y otra sobre tu vida para que te desvane tu fuego Señor empieza a hacer algo de un cambio si tú te activas de las cosas de Dios y dices yo quiero yo quiero trabajar yo voy a hacer algo grande oh Señor que tú se las perdimos Padre en su iglesia perdimos todas las mujeres oh Dios las perdimos Señor Jesús en el nombre de Jesús declaro restricciones sobre ellas oh Señor levanta la ley de mi trono porque la victoria está en tu vida la victoria está en tu vida la victoria está en tu vida oh Señor tu familia cambiará tu familia cambiará comienza a creer tu familia cambiará tus hijos cambiará creeros 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 que declaro sobre tu hijo en la muerte de Dios oh Aleluya que el Señor que cruza declaro sobre estas mujeres Padre ahora sobre ella un tiempo de cambio Padre bendigo esta mujer Señor cambia tu mentalidad Padre no una mensaje ni una mensaje sino de reina ahora quito toda la mentalidad de Dios de Señor y ahora la hago una mujer de reino Padre celestial en el nombre de Jesús impasto sobre ella Padre oh Aleluya bendice Señor todas estas mujeres bendice la Señor en el nombre de Jesús las bendigo Padre bendigo Señor tranquilo sobre ellas una masorilla Padre celestial en el nombre de Jesús bendigo Señor esta mujer Padre ahora sobre ella son millones de escales oh Espíritu Santo obra 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 en ella Padre oh Señor el tiempo que se queda empieza a trabajar en el reino como nunca antes porque tú eres una mentalidad de reina sobre ella ahora tranquilo sobre su mente ahora cambia cambia oh Aleluya cambia 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 tú puedes mujer tú puedes cambiar tú puedes hacerlo no te quedas en medio porque tú puedes tú puedes mujer tú vas a por eso aunque la enferma te huye aunque lo pobre más que a nadie es mujer tú puedes cambiar oh oh Espíritu Santo oh Señor Jesús ahora sigo ahora a buscar el Señor declaro sobre ella cambia cambia ahora se viene ahora en el nombre de Jesús declaro sobre su vientre lo grande Padre bendito Señor bendito Señor bendito Señor bendito a esta mujer Señor como que fuera mi abuela oh Señor oh Señor Jesús dale palabra que tienes una simila muy grande dale palabra para ella Señor Jesús oh Señor oh Dios bendito Padre celestial bendito para buscar Señor tu unción poderosa paz transformará las cosas todo lo que ha pasado Señor esa decepción que has sufrido ahora sale toda falta de perdón tienes que perdonar para poder ser feliz comienza a perdonar a los que te han fallado esforza lo que te han hecho pero empieza a perdonar porque necesitas una salida en tu corazón Dios quiere transformarte pero necesita que tú empieces a perdonar nombra a la persona que tú tienes a perdonar oh Señor Jesús por la falta de perdón salga ahora en su vida en el nombre de Jesús que le deja partir oh Señor Jesús bendecimos Señor no lo ha esconderes oh aleluya si Señor Jesús puede bajar los manos cuando le pidió que el Señor ha paseado por menos cuando el Señor pese un poquito y leo en su vientre algo un calor uno lo sienten de una manera y otro lo sienten de otra pero el Señor está aquí entonces aceptaron a Jesús en sus vidas para ver que las cosas van a cambiar las cosas van a cambiar como esta reina salvo un pueblo tú puedes salvar tu familia ¿cuánto lo creen? ¿se animan a dar un fuerte aplauso rey de reyes y señoras y señores gloria a Dios pueden tomar asiento espero que le hayan contado este desayuno